¡Guancho! ¿O te casas conmigo? ¡O esto se acabó! Ya no le vamos a dar más largas a este asunto, lo hemos hablado cientos de veces. ¿Y ahora qué bicho te picó? ¿Qué pasó? Sí, así como lo oíste. Llevamos 10 años juntos. De aquí para allá parecemos un par de adolescentes, no tenemos nada estable, nada seguro. Además, mira, toda la gente de nuestra generación ya se casó, ya tiene su hogar. No sé qué estamos esperando. ¿Cuál es tu arrebato de que nos casemos? ¿Para qué? ¿Para qué casarnos? Para en un mes estarnos divorciando. ¿Eso de qué nos va a servir? No me salgas con esos cuentos. Esos son puras excusas tuyas. ¿Cuál es el miedo? Mis primas ya se casaron, mis hermanos. No sé qué estamos esperando. Yo necesito que me pongas un anillo, que oficialicemos esto, pongámosle algún nombre. Yo no me voy a quedar para vestir santos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Que tus hermanos, tus primos se casen. Entonces, si ellos se votan por un abismo, nosotros también. No, nosotros hacemos una vida diferente. Ah, no, es que eso lo tengo clarísimo. Nosotros siempre vamos a encontrar la naturaleza. Todo el mundo estudia, se prepara, luego se casa, pero nosotros no podemos hacerlo, ¿cierto? Yo no entiendo por qué no. Si tenemos estabilidad económica, llevamos harto tiempo juntos, nos entendemos. Entonces, dime qué pasa. Dime por qué no te quieres casar conmigo. Bueno, dime una cosa. ¿En qué va a cambiar nuestra relación si nos ponemos un anillo o firmamos un papel? ¿Sabes qué? Con esa platica mejor compremos unos pasajes, nos vamos a pasear bien ricos y somos más felices. Ya lo solucionaste todo como siempre. Dime una cosa. ¿Tú te has imaginado casándote conmigo? ¿Teniendo hijos conmigo o no? Mejor aún. ¿Envejeciendo a mi lado? Amor, no te pongas así. Es que mira, fácil, fácil es casarse, pero lo difícil es divorciarse. ¿Tú sabes la historia de mi amigo Carlos? Se casó 15 años de casado y llevó a como 20 divorciándose. Eso es un proceso ni el berraco. Y pa' más, la vieja esa que tenía se le llevó todo y lo dejó en la calle. Entonces. Ok, tú ya decidiste, ¿no? Entonces, a partir de hoy eres un hombre oficialmente soltero. Pero ¿sabes una cosa? Acuérdate que las novias no lavan, no planchan y no cocinan, mi amor.